En el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final porque estoy seguro de que Dios va a tocar tu vida de una manera especial Necesitas escuchar esta palabra, es una necesidad Así que por favor disponte en este día porque realmente Dios te va a hablar Palabra de bendición para los hijos En el viaje de la vida hay pocas cosas tan preciosas como El vínculo entre padres e hijos A medida que los padres miran a los ojos de sus hijos Ven un futuro lleno de promesas y oportunidades Cada palabra, cada gesto, cada elección influye en la senda ¿Qué recorrerán los hijos? En este camino La bendición de los padres se convierte en un faro de luz Iluminando el camino con amor, apoyo y esperanza La Biblia nos revela la importancia De las palabras de bendición Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Encontramos ejemplos de como las palabras proféticas Y las bendiciones de los padres influyeron En el destino de sus descendientes Esas palabras no solo transmitieron Deseos y esperanzas Sino que también forjaron identidades Y sellos divinos en las vidas de aquellos que las recibieron En esta exploración de la palabra de bendición Para los hijos Vemos como las palabras que los padres hablan Sobre sus hijos pueden tener Un impacto perdurable en su vida Aprenderemos como las palabras de aliento Sabiduría y amor pueden ser un regalo invaluable Para las generaciones venideras Ya sea a través de versículos bíblicos Historias inspiradoras o reflexiones profundas Descubriremos como las palabras de bendición Pueden moldear el futuro de nuestros seres queridos Y ser un legado de amor que perdura a lo largo del tiempo A continuación, declara conmigo Estas palabra profética Porque estoy seguro que Bendecidán a tus hijos Declara conmigo Yo declaro salvación en mis hijos Que todos ellos están escritos en el libro de la vida Declaro que mis hijos e hijas Han sido apartados para hacer avanzar el reino de Dios Cada uno de ellos tiene su parte en la batalla Porque pertenecen al ejército de Dios Declaro que mis hijos e hijas Son entendidos en los tiempos Que genéticamente fueron concebidos Para ser una generación de fe que arrebata lo imposible Declaro que mis hijos están cubiertos con la sangre del cordero Que ningún cordel de destrucción vendrá sobre ellos Declaro que mis hijos son invisibles A toda obra del mal Declaro que mis hijos varones Serán librados del lazo de la mujer ajena Que huirán de ella con valentía Declaro que mis hijos e hijas Anhelan hacer la voluntad de Dios Que caminan en obediencia En contra de las corrientes de este mundo Declaro que mis hijos Serán llamados ilustres Que no importa su origen sino su destino profético Declaro que mis hijos darán su mejor ofrenda al Señor Lo mejor de sus vidas será para Él Que sus dones los ofrecerán con gozo Que serán sembradores de todo Lo que el Señor les dé y que por lo tanto Recogerán cosecha continuamente Declaro que mis hijos son prósperos Que viven vidas plenas, completas Que sus necesidades son satisfechas Que es el Señor quien llena todos sus vacíos Declaro que mis hijos Son llenos del Espíritu Santo Que cada día viven en victoria Que tiene convicción de pecado Que huyen de la tentación Declaro que mis hijos Desde el más pequeño al más grande No se apartaran del camino del Señor Que lo amarán de todo su corazón Con toda su alma y con todas sus fuerzas Declaro que mis hijos caminan en integridad Que disiernen por el Espíritu lo que es verdadero Honesto, justo, puro, de buen nombre Lo virtuoso, que no aceptan cohecho Que no se enredan en ninguna situación de engaño Declaro que mis hijos no conocerán la cárcel como disciplina Para sus vidas porque el temor de Jehová está en sus corazones Declaro que el Espíritu de mis hijos Será despertado a dimensiones espirituales mayores Que recibirán revelaciones de parte de Dios Que serán gente de la presencia de Dios Y que edificaran la casa de Dios Declaro que mis hijos e hijas No se unirán en yugo desigual con los incrédulos Que son hombres y mujeres de pacto Que vivirán en santidad Yo declaro que mis hijos son justos Por lo tanto, entrarán a la puerta de Jehová Yo declaro que mis hijos pertenecen al Señor Porque Él los ha comprado Que ninguna cultura de muerte vendrá hacia ellos Declaro que las manos de mis hijos Son santas y que están ocupadas con llaves Que abrirán todas las puertas que Dios tiene preparadas para ellos Declaro que mis hijos Son testigos de manifestaciones gloriosas del Señor Y que contarán a sus generaciones esas maravillosas obras Declaro que mis hijos son diligentes Que aprovechan bien el tiempo Que son trabajadores y que todo lo que hacen es prosperado Declaro todo esto y lo sello en el nombre de Jesús Amén Querido Padre Celestial Hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza Tú eres el Dios fiel que guarda tus promesas a lo largo de las generaciones Confío en tu amor y en tu propósito para mis hijos Sabiendo que tus planes son perfectos y tus caminos son más altos que los nuestros Te agradezco por las promesas que has hecho en tu palabra Sé que tus ojos están puestos en mis hijos y que tienes un plan único para cada uno de ellos Padre, oro para que tus promesas se cumplan en sus vidas Que experimenten la plenitud de tu amor, la guía de tu espíritu y la dirección de tu mano poderosa Dame la sabiduría para criar a mis hijos de acuerdo a tus principios y valores Ayúdame a ser un modelo de fe y confianza en ti para que ellos también puedan crecer en una relación profunda contigo Que siempre encuentren en ti su refugio, su fortaleza y su guía Padre, te pido que protejas a mis hijos de cualquier mal, peligro o influencia negativa que puedan enfrentar en el mundo Cúbrelos con tu manto de amor y fortaleza Que caminen en tu luz y se mantengan firmes en la fe, sin importar los desafíos que se presenten Te ruego que les concedas salud, prosperidad y éxito en todo lo que emprendan Que tus bendiciones los sigan y los alcancen en cada área de sus vidas Permíteles experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento y tu gozo que es inquebrantable Padre, deposito mis preocupaciones y mis anhelos en tus manos Confío en que tus promesas se cumplirán, pues eres el Dios que nunca falla Gracias por ser un Padre amoroso que cuida de nosotros y de nuestras familias En el nombre poderoso de Jesús, Amén Amén Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo, es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!